hola chicos les habla su profesora Ana Belisa Romiches Silva del curso de biología el tema que voy a presentar en este vídeo es de biomoléculas orgánicas pero antes de mencionar en sí lo que va del tema quiero recalcar que la plataforma educal también se puede descargar en play store en el buscador de play store pueden poner la palabra educal y viendo este icono pueden descargarla esta aplicación facilita mucho porque pueden le pueden llegar notificaciones en tiempo real para mantener la comunicación constante y actualizada en la página web normalmente también en la página web en cuestión de tareas la pueden descargar la tarea en la opción dice tareas y ahí mismo cuando ya la tengan desarrollar pueden dirigirse a ese lugar haciendo clic y en una opción les va a dar para que puedan subir la tarea ahora las tareas pueden subirlas en pdf en word en imágenes pero estas últimas tienen que ser nítidas en todo caso también pueden escanear la tarea no hay ningún problema se le están dando facilidades para ello pero sí como se le están dando facilidades usted también faciliten el trabajo al profesor en cuestión para poder revisar las tareas en mi caso yo me tomo el tiempo de ser minuciosa en la revisión de tres la recomendación es que también se envía un documento este documento tenga el nombre del alumno también no dentro de la hoja o también en ese caso también dentro de la hoja pero también el nombre del documento que tengan el apellido también si quieren hacerme alguna consulta en la plataforma educar pongan el grado y la sección porque son varios varios mensajes que me llegan y solamente figuran los nombres y no sé de qué grado y de qué sección serán muy bien chicos ahora sí vamos a continuar con la clase las biomoléculas orgánicas van a estar constituidas por esqueletos de átomos de carbono carbono en éstas se le ligan otros elementos ahora éstas originalmente se les denominó así con la palabra orgánicas porque se creían que sólo los organismos vivos éste podían elaborar las ahora en la actualidad y como les mencioné en los vídeos anteriores y estas moléculas son sintetizadas en laboratorio también entre las moléculas orgánicas importantes vamos a tener a los glucidos lípidos proteínas ácidos y ácidos nucleicos y vitaminas éstas van a presentar una estructura definida unas al cumplir una función específica o interactuar entre ellas mismas van a permitir el desarrollo o el metabolismo otras al sumarse entre sí van a lograr conformar las diversas estructuras biológicas ahora como ya mencioné entre las moléculas orgánicas más importantes estaban los los carbohidratos los lípidos proteínas iguales los que mencioné anteriormente vamos a comenzar a hablar ahora de los carbohidratos en definición en carbohidratos vamos a tener que éstas son compostos ternarios van a tener el grupo show conocidos estos también son conocidos como glucidos azúcares y son pueden ser estos complejos o los glucidos complejos van a presentar al nitrógeno y al azufre éstas también van a responder en la fórmula general aquí he puesto la fórmula general y también van a presentar radicales hidroxilos que van a ser considerados como polialcólicos también van a presentar otros radicales como las cetonas o los aldeídos les he colocado también como son representadas las cetonas y los aldeídos aquí he puesto entre paréntesis y es necesario que ustedes aprendan esto porque lo van a ver en el transcurso de estas clases entre las características de los carbohidratos son muy interesantes realmente mayormente son solubles en agua estas son consideradas fuentes de energía cuatro kilocalorías gramos van a tener una de las que se consideran como fuentes de energía tenemos al almidón que son exclusivas de las plantas y el glucógeno que son exclusivo de los animales como función estructural tenemos a la celulosa que va a estar en la pared celular de las plantas y la quitina que va a estar en la pared celular de los hongos y en algunos no en algunos en el exoesqueleto de artrópodos en este caso de los insectos generalmente tienen sabor dulce son también sólidos blancos son cristalizables y como ya mencioné solubles en agua entre la importancia biológica vamos a tener tres energética estructural y dietética la energética bueno los glucidos o también conocidos azúcares reitero eso chicos son importantes como moléculas energéticas entonces esto va a significar que van a aportar energía a los seres vivos también además de servir como combustible celular también pueden almacenarse y también constituirse así mismo como reserva energética o sea no solamente van a servir como energía sino también como una reserva energética en forma de cadenas en el caso de un carbohidrato energético simple tenemos a lo que es la glucosa que va a ser considerada importante un importante combustible celular a partir de una molécula de glucosa chicos la célula gana dos atp parece que yo mencioné en el primer vídeo que era un atp el atp es una molécula que va a necesitar la célula para poder realizar sus funciones vitales es una molécula de energía entonces entonces la célula gana dos atp como les mencioné pero en condiciones anaeróbicas o sea sin necesidad de la molécula de oxígeno y de 36 a 38 atp en condiciones aeróbicas comúnmente en condiciones aeróbicas lo tienen las células que realizan la respiración celular o sea se necesita una molécula de oxígeno para iniciar la respiración celular claro mediante la glucosa como en el primer vídeo les mencioné es así que un gramo de glucosa va a proporcionar más o menos 3.79 kilocalorías que redondeando será a 4 kilocalorías en las características lo he mencionado chicos ahora en la cuestión de estructural vamos a tener que por ejemplo los ácidos nucleicos más conocidos como el ADN y el ARN van a estar hechos de azúcares de 5 carbonos en este caso va a ser la pentosa y en otras moléculas siempre está bien en el caso del ADN el azúcar del ADN va a ser la dexodosib ribosa y en el caso del ARN la ribosa en características también le mencioné que es por ejemplo la quitina sirve para o está en la pared de algunas bacterias pero también en el exoesqueleto de insectos ahora en la cuestión de dietética miren algo muy importante el consumo de muchas ensaladas genera una fuente importante y abundante de fibra vegetal la fibra vegetal chicos tiene celulosa y la celulosa es un polisacárido o sea es un carbohidrato entonces este al ser azúcar indigerible porque la celulosa es un azúcar indigerible para nuestro sistema digestivo su consumo en grandes cantidades no aumenta de peso de esta manera evitan las personas que presenten problemas de obesidad al consumir estas la fibra vegetal va a formar parte de las heces fecales favoreciendo la defecación así que se recomienda que las personas con un tracto digestivo lento consuman muchas fibras vegetales para que así puedan defecar con una mayor facilidad en clasificación de carbohidratos vamos a tener tres clasificaciones monosacáridos disacáridos y polisacáridos por ahora vamos a iniciar con lo que son monosacáridos los monosacáridos son llamados azúcares simples se van a caracterizar por ser dulces, hidrosolubles y cristalizables estos van a estar formados por una cadena carbonada de 3 a 7 carbonos con grupos hidroxilo ya lo puse entre paréntesis de hidroxilo comúnmente el OH es para alcoholes en uno de los que presenta el grupo funcional aldeído o cetona cuando presentan grupos aldeído se les llama aldosas y cuando presentan grupos cetona cetosas es importante que se aprendan esto ya ahora voy a ponerles un cuadro más adelante para que puedan ver los tipos de monosacáridos que hay ahora observen chicos este cuadro esta es una clasificación de los monosacáridos son monosacáridos simples ahora por eso que yo les decía que tenían que aprenderse que son aldosas y que son cetosas miren es un cuadro de doble entrada vamos a tener aquí por su número de carbonos se van a clasificar en esto y se van a clasificar por su grupo funcional en aldosas y cetosas eso es monosacáridos simples ahora es muy fácil de aprender chicos miren por su grupo funcional vuelvo a repetir aldosas y cetosas y por su número de carbonos vamos a tener triosas tetrosas pentosas exosas y ectosas ahora su fórmula general se las he colocado aquí las triosas van a estar constituidas por tres carbonos las tetrosas por cuatro las pentosas por cinco las exosas por seis y las ectosas por siete como su mismo nombre lo dice no trío de tres tetra o tetrosas de cuatro pent pento viene de cinco exo de seis y ecto de siete ahora para ver el número de hidrógenos y de oxígeno es fácil no si se dan cuenta carbono y oxígeno van a tener la misma cantidad y lo único de lo único que va a diferenciar es en la cantidad de hidrógenos que va a ser el doble de la cantidad de de carbonos y de oxígeno ahora según su grupo funcional que se van a dividir en dos aldosas y cetosas van van a ver no dentro de ellas triosas tetrosas pentosas exosas y ectosas ahora como es un cuadro de una entrada chequen aquí chicos aldosas va a haber una triosa que se va a llamar gliceraldehido y la cetosa un di droxi acetona y así con todos chicos miren va a haber una aldosa que va a ser tetrosa y es una que es la que llamamos enitrosa es así como vamos a encontrar estos monos acáridos en este cuadro entonces vamos a ver que la eritrosa va a ser una aldosa que va a contener 4 carbonos igual la eritrolosa va a contener 4 carbonos pero va a ser cetosa así como por ejemplo la fructosa la fructosa va a ser un monos acáridos de 6 carbonos pero va a ser una cetosa en cambio la glucosa, manosa, galactosa y talosa van a ser unos monos acáridos de 6 carbonos pero aldosas algo así más o menos para que me puedan entender pero de todos estos son monos acáridos simples entonces los monos acáridos simples van a clasificarse en 2 según el número de carbonos y según su grupo funcional entonces cuando le pregunten monos acáridos simples cuáles son los monos acáridos simples que son clasificados por la cantidad de carbono o son duros de carbono ustedes van a decir triosas, tetrosas, pentosas, sexosas y ectosas cuando les pregunten monos acáridos simples que son clasificados según su grupo funcional son 2 las dos las dosas y las cetosas ahora tenemos la segunda clasificación de monos acáridos estos son los monos acáridos derivados entre los monos acáridos derivados tenemos primero a los azúcares alcoholes estos azúcares con todos sus carbonos sus radicales son alcoholes o sea en cada uno de esos carbonos va a haber un radical claro en este caso de alcohol entonces ¿cuál es un radical? el OH el dexoxiazúcares son monos acáridos que han perdido un átomo de oxígeno por ejemplo la dexoxirribosa es la pentosa del ADN o el azúcar del ADN esta va a derivar de la ribosa ahora azúcares ácidos van a ser aquellos que contienen grupos carboxilos en uno de sus carbonos este por ejemplo tenemos el glucurónico y a ver que me acuerde y también galacturónico este último es parte importante de la pared celular porque va a formar un polímero ácido llamado pectina en aminoazúcares son grupos son monos acáridos que tienen el grupo amino por ejemplo vamos a tener una glucosamina en glucosamina vamos a tener los monos acáridos con grupos o radicales aromáticos y aquí termina lo que es la clasificación de monos acáridos realmente he tratado de hacerlo lo más breve posible para no andar mucho ahora quiero también mencionar un poquito de cada he escogido algunos monos acáridos y quiero hablar un poco de cada uno de ellos en la cuestión de glucosa como lo mencioné es uno de los azúcares más importantes considerados aquí en monos acáridos ojo en monos acáridos porque porque este inicia al ingresar una glucosa a la célula inicia lo que nosotros llamamos respiración celular este monos acárido es más abundante en el cuerpo de los seres vivos principalmente es una fuente de energía para el sistema viviente los polímeros de glucosa o glucanos son muy abundantes en la naturaleza y dentro de ellos destacan lo que es la celulosa el almidón y glucógeno en galactosa chicos es una monos acárido que se encuentra por ejemplo en las glándulas mamarias en la fructosa bueno como la misma palabra a veces lo relacionan ustedes con la fruta efectivamente la fructosa es un monos acárido que mayormente las frutas lo contienen eso no quiere decir que que sea la única porque las frutas también contienen otro tipo de monos acáridos entre ellos también está la glucosa entre la ribosa ya he mencionado en reiteradas veces que es la azúcar del ARN la ribulosa va a ser encargada para captar el dióxido de carbono atmosférico durante el ciclo de calvin de la fotosíntesis donde es activada por el ATP en la manosa está presente en pequeñas cantidades en las paredes celulares vegetales muy bien chicos para la siguiente clase voy a terminar lo que también un poco recopilar de las clases anteriores para que no quede ninguna duda hasta hoy termino la clase espero que tengan una bonita semana cualquier duda sobre las tareas o sobre la clase pueden hacerla en la misma plataforma educada y poniendo mi nombre correo corporativo o mi correo corporativo mencionando que esto lo pueden realizar en el día y en la hora que yo doy atención que son los días viernes de 8 a 10 am recordar que las preguntas son acerca de las tareas o del curso evitar hacer otro tipo de de preguntas ya saben que las tareas me las puede enviar por el formato de Word de PDF en todo caso también imágenes pero estas que sean nítidas para poder al momento de hacer zoom no se distorsionen saben que estamos dándoles varias facilidades para que ustedes puedan enviar sus tareas con el debido respeto al docente no solamente hacer un copy-peg recuerden que yo soy muy minuciosa en revisar las tareas me tomo bastante tiempo y espero que tengamos ese respeto bueno chicos ahora si me despido que tengan una mitad semana hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver